Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube, les soy la bienvenida a nuestro canal una vez más, y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse que es completamente gratis, activen la campanita de notificaciones, y así por supuesto forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza, y que como siempre digo cada día, gracias a ustedes, somos más y más personitas lindas en este canal, mis amores, sin lugar a dudas, este pasado 30 de agosto se estuvieron festejando los premios MTV, los cuales se transmiten por la cadena internacional de Estados Unidos, MTV estos premios, los cuales fueron creados desde 1984 para celebrar y galardonar a los mejores videos musicales del año, de igual manera a sus diferentes artistas, sin lugar a dudas, mis amores, uno que dijo presente y fue uno de los favoritos de la noche, fue nuestro querido Maluma, el cual se presentó en dichos premios, allí cantó por primera vez su más reciente éxito Hawaii, el cual estrenó este pasado 29 de julio, y cual es perteneciente también a su álbum musical, el cual lleva por nombre Papi Juancho. Mis amores, en estos premios Maluma volvió a marcar tendencia con su estilo, con su ropa, por ejemplo, al llegar lo vimos modelar sus nuevos cormillos, realmente díganme ustedes qué opinan acerca de esto en la caja de comentarios, y sin lugar a dudas, mis amores, Maluma no se fue vacío de la noche, ya que ganó un premio, el mejor video latino, con su colaboración al lado de J Balvin, que pena, el cual fue lanzado en el año 2019, Maluma al recibir este premio, compartió en su cuenta de Instagram unas lindas palabras dedicadas para su pueblo Medellín y también para J Balvin diciendo, siempre soñé con esto, lo comparto con mi pueblo Medellín y mi parcero J Balvin, 2020, año difícil, pero vamos pa'lante mi gente, al final termina diciendo, Papi Juancho, y es que mis amores, realmente Maluma se merece este premio, la canción al lado de J Balvin, realmente les fue muy bien a ambos con este tema musical, Qué Pena, el cual fue lanzado el año pasado. De igual manera, mis amores, J Balvin se pronunció al respecto, al ver estas palabras de Maluma a la hora de ganar este premio, diciendo felicidad de Juancho, sabemos que ambos interpretaron la canción, Qué Pena, y es que mis amores, Maluma estuvo espectacular en dichos premios, cantó su más reciente tema, Hawái, realmente por primera vez en un escenario con este tema de su nuevo álbum musical Papi Juancho, pero bueno, aquí les voy a dejar algunas fotografías de Maluma, déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios, de mi parte, esto ha sido todo hasta ahora, recuerden suscribirse que es completamente gratis, un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!